El sueño musical de Oaxaca Grupo Fantasía Para que borres las muellas que dejé yo en ti Para que borres el amor que siempre yo te di Eso jamás pasará, te curó nadie Nadie podrá borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor Eso jamás pasará, te curó nadie Nadie podrá borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor Véncete, que aunque tengas quereres irán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Compárame, cuando estés en sus brazos a ver si te sienten el mismo calor Compárame, convéncete Que en estando muerta borrarán las muellas que dejó mi amor Para que borres las muellas que dejé yo en ti Para que borres el amor que siempre yo te di Eso jamás pasará, te juro nadie podrá borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor Véncete, que aunque tengas quereres irán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Compárame, cuando estés en sus brazos a ver si te sienten el mismo calor Compárame, convéncete Que en estando muerta borrarán las muellas que dejó mi amor Para que borres las muellas que dejé yo en ti